Buenos días chicos, el día de hoy vamos a trabajar también el curso de computación con el tema el case y el parque frontal. Muy bien, vamos a ver qué es el case o la parte frontal del case. La parte metálica donde se encuentra abregado muchos componentes de la PC, también se le conoce como cajón o gabinete. Es una caja metálica y de plástico horizontal o vertical. Y en este último caso también es llamado torre o tower. En el que se encuentran todos los componentes de la computadora, placa, disco duro, procesador y todo lo que ayuda a la computadora a usted a usarlo. Aquí tenemos el case o la parte frontal, ¿no? En ellos tenemos una lectora de disco, DVD, los puertos USB, podemos encontrar el botón de encendido apagado, también podemos encontrar las puertos de sonido y todo eso afuera del case, ¿no? En lo que es la parte frontal del case. Lo que vamos a hacer y desarrollar en nuestro cuaderno es así escribir las partes del case. Aquí nos señala las partes lectoras de CD, DVD, aquí tenemos la disquetera, tenemos el botón de encendido apagado, los puertos USB. Entonces nosotros vamos a colocar los nombres según corresponde. Esto va a ser toda la actividad del curso de computación. Muchas gracias. Gracias.